Muy bien, ahora que tenemos el texto leído, vamos a pasar a analizar oración por oración. Les voy a indicar el vocabulario, algunos puntos de gramática. Estaría bueno, si ustedes pueden conseguirse uno de los libros que voy a recomendar, English Grammar in Use, de Murphy. Hay varios niveles, nivel principiante, intermedio, avanzado. Ustedes verán con qué nivel pueden empezar. Si recién están comenzando con el inglés, van a tener que empezar con el nivel elemental. Luego voy a poner los links abajo para ver si los pueden conseguir y hacer los ejercicios. Esos son los libros que utilizo yo en mis clases particulares en mi casa o a distancia. Así que bueno, para complementar el trabajo que estamos haciendo ahora. Ahora, tengan en cuenta que el objetivo es comenzar la lectura de estos textos técnicos de programación. Tampoco es para ir muy profundo. Podemos estar todo el día si queremos haciendo ejercicios con un mismo tema. Pero bueno, la idea acá es poder leer el texto, entenderlo y entender un poco el porqué también y cómo va funcionando el idioma. Así que vamos a comenzar con la primera oración. Ahí tenemos la primera oración. Notarán que lo leo a velocidad normal. Esto es como, digamos, la velocidad a la que se habla cualquier idioma, creo yo. Yo, obviamente, tengo mi acento, tengo mi propia manera de hablar. Pero bueno, si me entienden a mí, van a poder entender acentos norteamericanos, que es con lo que más hablé yo. En mi trabajo estuve muchos años en contacto con gente norteamericana. Tengo mi acento argentino, pero tengo un poquito de la pronunciación más americana que británica. Pero, como les decía, si pueden entender mi acento, van a poder entender la mayoría de los acentos estándares. Así que, entonces, la primera palabra es conocida. Today quiere decir hoy, simplemente. Por ejemplo, sin escribirlas y solo mencionarlas. Tomorrow, mañana, yesterday, ayer. Son otras palabras relacionadas a esto. Bueno, luego tenemos PHP. Decimos PHP. Hypertext free processor. Una palabra bastante larga. Las palabras en inglés no suelen tener tantas sílabas. Preprocesador de hipertexto. Las traducciones que utilizo yo, quizás no correspondan con algunos de los libros. Quizás correspondan con algunos autores y otros no. La traducción técnica es una especialidad que requiere muchos años de estudio. Yo no soy traductor técnico, soy simplemente profesor de inglés. Bueno, les doy la traducción que mejor se puede acercar para que podamos entender el texto. Así que, si hay algún error, por favor, no tengan miedo de ofender. Comuníquenmelo abajo en los comentarios. Entonces, tenemos. Is one of the most popular languages. Traduciendo paso a paso, palabra por palabra, tenemos un is que quiere decir es. Simplemente, el famoso verbo to be, para los que estudian inglés en la secundaria, o lo vieron alguna vez. Esta es una de las conjugaciones del verbo to be, ser o estar. Is one of the most. Uno de los más. Most es una palabra que se llama superlativo. Indica lo mejor, lo más alto, lo más elevado. Podríamos decir, por ejemplo, one of the most interesting. Uno de los más interesantes. One of the most difficult. Uno de los más difíciles. Y hay otras ocasiones, si quisiéramos, en vez de utilizar las palabras que nombré recién, decir, por ejemplo, uno de los más altos. En ese caso, no usaríamos el most. Digamos, one of the tallest. En ese caso, la terminación st, se va a agregar directamente al adjetivo tall, tallest. Alto, el más alto. Pero en este caso, estamos usando el adjetivo. Nuestro objetivo es popular. No se puede decir popularest. No existe. Entonces, utilizamos most popular. El más popular. Tengan en cuenta eso, que en algunas palabras no se utiliza el most, sino simplemente se agrega, en la terminación del adjetivo se agrega la conjugación esa que indica que es lo mayor, lo más elevado. Por ejemplo, big es grande. Biggest, el más grande. No decimos the most big. Decimos biggest directamente. Easiest, el más fácil. Y así sucesivamente, como muchas otras palabras. Entonces, volviendo a lo que tenemos acá. Is one of the most. Es uno de los más popular. Uno de los más populares. Languages. Languages puede querer decir idioma. O en este caso lo traduciríamos como lenguaje. Es uno de los lenguajes más populares. Sería mejor la traducción. Uno de los más populares lenguajes. Uno de los lenguajes más populares. Entonces, ahí tendríamos que corregir la manera en la que lo traduje. A veces me pongo muy en la sintonía con el inglés. Y no me sale tanto el español. Les va a pasar que van a estar leyendo mucho tiempo. O estudiando mucho un idioma. El inglés. Y comienzan ahora. Y van a ver que van a aprender palabras en inglés que no las van a saber en español. Por ejemplo, al leer textos técnicos se van a acostumbrar con ciertas palabras que no van a necesitar traducirlas. Y algunas es mejor no traducirlas directamente. Son palabras que ya se entienden así de esa manera. Pero bueno, a veces se me pega mucho la gramática del idioma. Acá la mejor traducción sería. Es uno de los lenguajes más populares. Verán que el orden de las palabras en inglés y el castellano no corresponden por lo general. Es uno de los lenguajes más populares. Seguimos. Used for. Use sin la de. Quiere decir usar. Es del verbo usar. I use. Yo uso. We use. Nosotros usamos. Cuando se le agrega la de al final, en este caso, indica un tiempo pasado. Una clase de conjugación en pasado. Por ejemplo, nosotros tenemos el verbo study. Estudiar. Studied. Con de al final. Y una ied al final. Sería estudió o estudiado. Acá lo mismo para esta palabra. Used. Es usar. Used. Con de al final. Usado. Usado para. Digamos, se usa para. Usado para. Que se usa para. En español es mejor utilizar nuestra pequeña sílaba C. Esto se llama reflexividad. Cuando el verbo se aplica a sí mismo. Bueno, esto es algo de gramática que no nos vamos a entrar en detalle acá. Luego tenemos. Web Application Development. Web Application. Aplicaciones Web. Aplicaciones Web Development. Desarrollo. Aplicaciones Web Desarrollo. Tenemos que reorganizar la oración en este caso. No vamos a entenderlo literalmente. Suena raro. Web Application. Lo podemos tomar como si fuera solo una frase. Development. Para el desarrollo de las aplicaciones web. Web Application. Entonces, ahí ya tenemos toda la frase completa. Yo voy a ir pasando. Si ustedes necesitan poner pausa. Pueden ponerle pausa ahora. Y releer. Anotar las palabras. Armarse una lista de vocabulario. Eso es recomendable. Tener una lista de vocabulario a mano. O pasar estas diapositivas. Yo se las voy a pasar. Para que las descarguen. Y tenerlas a mano en su celular. En su tablet. Siguiente oración. The language has evolved to allow the programmer to quickly develop well formed error free programs. Using both procedural and object oriented programming techniques. Entonces. La primera frase. Palabra. The language. Ya la habíamos visto. El lenguaje. Has evolved. Ha evolucionado. No es tan complicado entender. Es una. Está bastante cercana a la palabra en español. Has evolved. Ha evolucionado. To allow the programmer. To allow. Para permitir. Allow. Permitir. Pueden buscar en la. En la página que les había recomendado antes. En la wordreference.com. A ver si la tengo abierta acá. Vamos a buscar algunas. Algunas de las palabras. La que tenemos recién. A la hago. Acá vamos a tener. La pronunciación. Si quieren la pueden. Reproducir. No sé si la van a llegar a. Si se va a llegar a grabar. Esta. Alá. Con el tono. Perfecto como tiene que ir y todo. Es algo muy útil. Y bueno. Obviamente van a tener las. Las traducciones abajo. Como verbo. Esta VTR quiere decir que es un verbo transitivo. Dejar. Dar permiso. Permitir. Ustedes van a ir mirando cuál es la que mejor. Mejor va por el contexto. Admitir. ¿Qué? Permitir. En este caso yo lo traduciría como permitir. Acá tenemos un ejemplo. Dice. Smoking is allowed. Para un lío on the balcony. Se permite fumar. Fumar está permitido. Pero solo en el balcón. Entonces ahí tenemos una. Una traducción posible. De allow. Vamos a seguir con el. Con el resto. Allow the programmer. Para permitir al programador. Desarrollar. To quickly develop. Acá se volvió a repetir. Esta develop. El desarrollo. Desarrollar rápidamente. Quickly. Quickly rápidamente. Well formed. Error free programs. Acá tenemos primero. Los dos adjetivos. Adjetivos. Las dos palabras. O frases. Que van a. A cualificar. A describir. Como es nuestro sustantivo. Nuestro sustantivo. Acá en esta. Frase. Es programs. Nuestra cosa. Cosa. En este caso es abstracta. Un programa. Y delante de. Esa palabra. Tenemos. Dos frases. Well formed. Y. Error free. Que lo traducimos como. Bien formulados. Y libre de errores. Error free. Free es libre. Error free. Libre de errores. Bueno y así. Tenemos que cambiar el orden de la frase también. Programas. Lo vamos a ubicar al principio. Como les decía. En alguna otra lección. Seguramente lo repetí varias veces ya. Si ya miraron otros videos. Programas. Bien formulados. Well formed. Programas. Programas. Libres de errores. Error free programs. El sustantivo va al final. En el caso del español. Va al principio. Muy bien. La última frase. Del párrafo. Using both procedural. And object oriented programming techniques. Using. El ing de al final. Lo habíamos visto en alguna otra lección. Y acá se volvió a repetir la palabra esta de use. Use. Usar. Acá tenemos using. Usando. O utilizando. Both. Quiere decir ambos. En la traducción acá no lo incluí. Lo incluí como un i. La oración es muy larga. Y agregar un ambos. Me sonaba un poco raro. Entonces. Esto lo traduje como. Utilizando técnicas de programación. Por procedimientos. O sea. Procedural. Y luego tenemos. Y orientados a objetos. Object oriented. Object oriented. Programming techniques. Fíjense acá como también va primero. La palabra descriptiva. La frase descriptiva. Y luego va a nuestra cosa. De la cosa a la que nos estamos refiriendo. En este caso nos estamos refiriendo a. Programming techniques. Programación. Técnicas de programación. Object oriented programming. Programación orientada a objetos. Procedural programming. Programación procedural. O a través de procedimientos. Funciones. Muchos de ustedes ya deben saber. A qué se refiere eso. Seguimos. It provides. The ability to use. Many pre-existing libraries of code. That either come with the basic installation. Or can be installed within the PHP environment. Entonces. It provides. The ability to use. It provides. Provee. El it. Sería nuestro pronombre. Los verbos en inglés necesitan de usar un pronombre. No podríamos decir solamente provides. Provee la habilidad. Provides the ability. Faltaría el sujeto. ¿Quién provee la habilidad? ¿Qué cosa o qué persona la está proveyendo esa habilidad? Entonces. Se agrega este it. El it es un pronombre neutro. Digamos. En este caso. Por ejemplo. También. Cuando se dice. It rains. It rains. Llueve. ¿Qué llueve? ¿El cielo llueve? ¿Las nubes llueven? ¿Cuál es nuestro sujeto? ¿Qué pondríamos? No. Simplemente llueve. El sujeto es un sujeto tácito. Está ausente. Entonces. Acá en inglés. Necesitamos usar igualmente un sujeto. Se utiliza este it. It provides the ability to use. Provee la habilidad de usar. Habilidad. Perdón. Ahí me comí una h. Esto a veces me pasa también. Estar viendo todo el tiempo palabras con reglas ortográficas que chocan con nuestro idioma. Totalmente diferentes. Por ejemplo. En el caso de a veces se utiliza una s para las palabras en inglés. El equivalente utiliza una c o una zeta. Por ejemplo. Hay una palabra. Government. Gobierno. Gobierno con B larga. Pero. Government. Es con B corta. Y bueno. Así. Como verán. A veces. Puede ser que se mezclen. A mí me pasa eso. Bueno. Por estar leyendo mucho en inglés. Y se ve que acá estaba. Sintonizado. Lo mismo que me pasó en la diapositiva anterior. Estaba sintonizado en inglés. Pero bueno. Luego lo voy a corregir. Y se los paso corregidos. Provee la habilidad de usar o de utilizar. It provides the ability to use. To use. Para usar. O a veces simplemente. El to adelante de un verbo significa que es un verbo sin conjugar. Usar. Correr. Leer. Vivir. Cantar. Los que terminan en castellano como ar, er, ir. Bueno. En inglés el equivalente sería ponerle el to adelante. Por ejemplo. Por eso cuando decimos el to be es el ser o estar. No es un verbo que no está conjugado. Siguiente frase. Many pre-existing libraries of code. Many. Muchas. Pre-existentes. Libraries. Nosotros lo tomamos del inglés. Y decimos librerías. Library quiere decir biblioteca. Pero bueno. Esto también depende mucho del autor. Depende de si estamos estudiando con textos españoles o latinoamericanos. Los españoles creo que suelen utilizar bibliotecas. Nosotros utilizamos las palabras más cercanas al inglés. Ellos tratan de traducir más, utilizar más el idioma español. Quizás nosotros no tanto. Entonces traducimos literalmente. Librerías de código pre-existentes. Many pre-existent libraries of code. Of code de código. Otra pronunciación. Otra preposición. Y justo estaba pensando en la pronunciación de esta palabra. Que no es off. Off con F. Se escribe con dos F's en inglés. Off. Esta es más como una of. Como el sonido de una V corta al final. Si quieren pueden buscarla en Word Reference. O en algún diccionario de pronunciación. A veces cuando se unen las palabras. También pueden llegar a... No que pueden llegar. Sino que cambia la pronunciación cuando se unen las palabras. Pero si está sola. Esta palabra se pronuncia off. No es una F. No es off. Aunque hay muchos acentos. Por ejemplo los ingleses que... Yo escuché que lo dicen bastante como una F. Una F fuerte. Pero bueno. Off es la pronunciación estándar. Tampoco es o. No es una o. Es una vocal neutra. Luego si hacemos alguna clase de pronunciación. Vamos a ver que hay muchas... Hay una vocal en inglés que es neutra. Y se utiliza todo el tiempo. Por eso a nosotros nos resulta difícil entender. Al principio cuando estamos queriendo aprender inglés. Nos resulta difícil entender cuando hablan. Porque es como que pasan las palabras por encima. Porque existe esta vocal neutra que se pronuncia muy rápidamente. Es muy cortita y a veces parece que no existe. Vamos a buscarla. Seguramente la encontramos en todas las frases. Cuando pueda yo se las voy a mencionar. Entonces la siguiente oración. The ether come with the basic installation. Vocal neutra acá tendríamos en el T-H-E. The basic. Se pronuncia rápido. The basic installation. Es como toda una frase. Salvo que querramos enfatizar. Entonces vamos a decir. The basic. La más básica. Ahí esa S-D. Se puede pronunciar como D. The basic. Estás como queriendo explicar a alguien. Resaltando que es lo básico. Pero si no. Por lo general se pronuncia The basic. Rápido. Ahí existe nuestra vocal neutra. Acá tenemos una estructura un poco más compleja. Porque tenemos este Either. O algunos dicen Either. También. Y este es nuestro O para darnos opción. Nos da una opción de dos hechos. Que vienen con la instalación básica. O pueden ser instaladas. O pueden ser instaladas. Entonces leyendo estas dos frases juntas. Las dos últimas. That either come with the basic installation. O can be installed. Que vienen. Que o vienen con la instalación básica. O pueden ser instaladas. Este Either. Da la opción esa de O. O te avisa esta palabra. Que van a venir dos opciones. Y luego el vocabulario. Si volvemos acá al vocabulario. Come. Es un verbo muy común. Que quiere decir venir. With the basic. Con la básica. With. Otra preposición. Que quiere decir con. With the basic installation. Con la instalación básica. Esa parte es más o menos fácil. Acá lo complicado era el Either. Or can be installed. O. Pueden ser instaladas. Que yo en realidad. Lo traduciría como. Se pueden instalar. Que vienen con la instalación básica. O se pueden instalar. Within the PHP environment. Dentro del entorno de PHP. O se P. Estas. Palabras. Con ed. Al final. También las van a encontrar. Muchas veces. Y cuando ustedes las busquen. En el diccionario. Van a tener que sacarle la. La d. Para. Para encontrar. El significado. Más completo de la palabra. Esta es una palabra conjugada. Lo mismo pasa con palabras. En español. En el diccionario. No van a aparecer las palabras. En plural. Vamos a buscarlas en singular. Y bueno. Y así. Ustedes cuando busquen palabras. Si buscan en web reference. Empiecen a buscar desde el principio. Hasta ver donde encuentran. Y a veces van a tener que ignorar. Las terminaciones. Pero bueno. La siguiente frase. Tenemos. This gives you multiple ways. To complete a particular task. Entonces. This gives you. Give. Dar. Dar. Otorgar. Recibir. Give me. Dámelo. Give me that. Dame eso. This gives you. Esto le da. Le otorga. El you. Como habíamos hablado. You. Tenemos. El usted. El tú. Esto. Te otorga. Le otorga. Le da. Multiple ways. Way. También apareció varias veces. Multiple. Múltiples. Maneras. Múltiples. To complete. Que dicen que es esto. Múltiples maneras. Les doy unos segundos para. Para pensar a ver que viene. To complete. De completar. Múltiples maneras de completar. Múltiples maneras para completar. A particular task. Task. Esta seguramente la conocen de nuestro querido y viejo task manager. El administrador de tareas. Task quiere decir tarea. Particular. Particular. Nada más que eso. Una tarea en particular. El releyendo toda la oración. This gives you multiple ways to complete a particular task. Esto le da. Múltiples maneras de completar una tarea en particular. It provides more flexibility than many other languages. It provides. Había aparecido antes este it. Este provee. Más flexibilidad. More flexibility. Than many other languages. Más flexibilidad. ¿Qué es lo que sigue? Más flexibilidad que. Cuando hacemos una comparación. Decimos más flexibilidad. Más tanto que. Este es mejor que. Este es peor que. Ese que. Es nuestro. Than de acá. O than. Así como más neutro. The many other languages. Que muchos. Other. Otros. Lenguajes. Releyendo. It provides more flexibility than many other languages. Traten de. De cambiar las palabras y armar su. Su propia oración. Utilizando. Pueden dejar el verbo por ejemplo. Pueden hacer. It provides. Provee. Más. Flexibility. Busquen otra cosa. It provides more. Y busquen alguna palabra en. En web reference. Que puedan llegar a incluir. Provee más. Facilidad. Busquen como se dice. Más. Provee. Mayor dificultad. Pueden buscar. Traten de armar oraciones. O lo que sea. Y la comenten abajo. Y yo las corrijo. Así. Así es cuando. En serio van a aprender. Tienen que intentar utilizar el idioma. Lo que yo estoy haciendo acá. Es como. Una típica. Presentación. Al estilo. Al estilo. Universitario. Como cuando un profesor. Habla y habla y habla. Y bueno. Falta esa. Esa interacción. Que también estaría bueno. Hacerla algún día. Si podemos planearlo. Y arreglarlo. Como una clase en vivo. Buscamos un tema. O si ustedes tienen que hacer. Algún trabajo práctico. Esa clase. Esa semana. La hacemos. Directamente. Al tema que ustedes elijan. Y la hacemos en vivo. Y la grabamos. Y ustedes preguntan en vivo. Y bueno. Así vamos aprendiendo mejor. Hay que utilizarlo. Yo quizás por el tiempo. No le puedo. Dar muchos ejercicios. O demasiadas tareas. Además bueno. Todos estamos ocupados. Esto lo hacemos. Como algo que es rápido. Con media hora. Ya podemos aprender. Un montón de cosas. Pero bueno. La idea es. Si pueden ustedes. Comprarse los libros. Que les voy a recomendar. O buscar ejercicios online. O por lo menos. Intentar utilizar el idioma. Eso sería lo ideal. Ahí es cuando van a aprender. Una. Oración más. The ease. With which additional libraries of code can be added to the environment is one of the many driving forces in its popularity. Bueno. Acá tenemos una más larga. The ease. Ease. Easy. Quizás la conozcan. Es fácil. Easy. Fácil. The ease. Este sería su sustantivo. Su facilidad. The ease. Es la facilidad. With which. With. La vimos anteriormente en una de las oraciones pasadas. With. Es decir con. Which. Es decir cual. Entonces a ver como traduciría en esta parte. The ease. With which. La facilidad. Y este es con. Cual. La facilidad con. La cual. Additional libraries of code. Sigan haciéndose trabajo de tratar de traducir ustedes antes de que yo diga la traducción. Esta es fácil. Additional. Tal cual en español. Librerías, bibliotecas adicionales de código. Lo que cambia es el orden de las palabras. Can be added to the environment. Can be added. At. Es nuestro verbo. A de de. Acá le agregamos una ed. Entonces esto es un verbo en pasado. O participio como se llama también. Se utiliza, se traduce en nuestro lenguaje como un ado, una voz pasiva, cantado, oído, agregado sería en este caso. Can be added. Y can. Es un auxiliar. Fíjense en la lección, la primer tutorial de C Sharp. Ahí tenemos un repaso de auxiliares, si lo quieren ver. Can be added. Puede ser agregado. To the environment. Environment. Se puede traducir como ambiente. En este caso lo traduzco como entorno. Me parece mejor entorno que es el lenguaje que utilizamos, el vocabulario que utilizamos para describir, por ejemplo, un entorno de programación. Programming environment. Se dice en inglés. Luego tenemos, es uno de los, many, es uno de los, many, lo habíamos visto en esta lección, many, les dejo unos segundos. Es una de las muchas. Driving forces in its popularity. Esta, no la podemos traducir muy literalmente. Driving forces. Drive es conducir o manejar un vehículo, por ejemplo. Pero también se puede, con ese mismo significado, buscando un sinónimo en español, drive, impulsar, por ejemplo. Drive force. Una fuerza que impulsa in its popularity. Una fuerza que impulsa su popularidad. Algo que lo hace popular, digamos. No hace falta que lo traduzcan tan cuidadosamente al español. Porque nosotros lo que queremos lograr es poder entender directamente la lectura del texto en inglés. Si ustedes leen, driving forces in its popularity. Van a decir, ay bueno, si es lo que lo hace muy popular. Un traductor de un libro no va a poner, no lo va a traducir de esa manera. Pero uno lo puede entender de esa manera y está perfecto. Porque no estamos traduciendo cuando leemos un libro. Nosotros lo leemos directamente de la frase en inglés. Ahora que ya tenemos el vocabulario. Relean una vez el vocabulario. La facilidad con la cual. Librerías, bibliotecas adicionales de código. Se puede añadir al entorno. Es una de las muchas fuerzas que lo impulsan en su popularidad. Más o menos tenemos una idea del vocabulario. Vamos a leerlo en inglés. The ease with which additional libraries of code can be added to the environment. Es una de las muchas fuerzas que lo impulsan en su popularidad. Y bueno, ¿qué entendemos de acá? Seguro ya habiendo visto el vocabulario entienden bastante. Facilidad. Hay librerías adicionales de código. Add. Se puede añadir. Many driving forces. Bueno, digamos que esa parte, a ver, no la entendemos. Bueno, popularity. Ah, bueno, es popular. Bueno, hay facilidad de agregar librerías de código y esto lo hace popular. Listo, ya está. Ahí tenemos nuestra traducción. Lo que sucede es cuando lo ponemos en escrito. Hay que tener un poco más de cuidado en elegir las palabras. Yo para buscarla, para hacer una traducción. Bueno, a veces uso word reference. Si no se me ocurre cómo traducirlo, pienso bien el significado y después lo traduzco. Y bueno, si no encuentro una buena traducción en español, lo pongo el significado lo más cercano que pueda. Y bueno, completamos ese párrafo. Vamos a leerlo una vez más. Todo completo. Lo vamos a leer. Vamos a leer traduciendo. Primero esta vez no vamos a leerlo en inglés. Vamos a tratar de traducir. Voy a tratar de traducirlo así en vivo. Hoy, el PHP es uno de los lenguajes más populares que se utilizan para el desarrollo de aplicaciones web. El lenguaje evolucionado para permitir que el programador rápidamente desarrolle aplicaciones para que desarrolle programas libres de errores y bien formados. Vamos utilizando técnicas de programación orientada a objetos y procedimentales por procedimientos. Provee la habilidad de usar muchas librerías de código preexistentes que vienen con la instalación o pueden ser instaladas dentro del entorno de PHP. Esto nos da múltiples maneras de completar una tarea en particular. Provee más flexibilidad que muchos otros lenguajes. La facilidad con la cual las librerías adicionales de código pueden ser agregadas al entorno es una de las muchas fuerzas, de muchas razones por las que lo hacen popular. Ahí vieron, sin pensar, se me ocurrió una nueva manera de traducirlo. Varias razones por lo que es popular. Entonces, con esto ya nos está diciendo todas las cualidades del PHP. Hay que aprender PHP. Obviamente. Entonces, lo leemos una vez más. Today, PHP, Hypertext Preprocessor, is one of the most popular languages used for web application development. The language has evolved to allow the programmer to quickly develop well-formed, error-free programs using both procedural and object-oriented programming techniques. It provides the ability to use many pre-existing libraries of code that either come with the basic installation or can be installed within the PHP environment. This gives you multiple ways to complete a particular task. It provides more flexibility than many other languages. The ease with which additional libraries of code can be added to the environment is one of the many driver forces in its popularity. Y listo. Eso es todo por hoy. Les voy a subir el link. Va a estar en la descripción del video. El link para esta diapositiva. Y sigan comentando. Agradezco los comentarios. El primer comentario que recibí de Pedro me ayudó mucho a diagramar esto de otra manera. Espero que sea un poco más fácil y no con el notepad que me haría un poco. La diapositiva se me ocurrió con el PowerPoint. Una de las maneras sencillas de hacerlo. Si ustedes tienen alguna otra idea, por favor comenten ahí. Esto es algo que beneficia a ustedes, me beneficia a mi también obviamente y me gusta hacerlo. Entonces les agradezco todos los comentarios y las sugerencias y que hayan llegado hasta el final. Más que agradecerlos, los felicito. Y a seguir estudiando. Nos vemos la próxima.